A medida que el fenómeno del calentamiento global se intensifica, los periodos de sequías e inundaciones son más frecuentes y prolongados. Para hacer frente a estos fenómenos surgen iniciativas nacionales y regionales para combatir las catástrofes naturales y salvaguardar la vida de millones de personas. El componente de reducción y gestión del riesgo de desastres de Euroclima Plus busca fomentar la gestión integrada de sequías e inundaciones en un contexto de cambio climático. Las actuaciones responden a los compromisos adoptados por países en su lucha contra el cambio climático y al marco del Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030. Los proyectos financiados a través de este componente están orientados a la gobernanza, planificación y desarrollo de marcos regulatorios, a la información, comunicación y alerta temprana y a la inversión en resiliencia ante los efectos adversos provocados por inundaciones y sequías. Siete proyectos en América Latina son financiados en el marco del componente de gestión de riesgo de desastre. Diseño e implementación inicial de un sistema de información sobre sequías. Monitoreo, predicción, preparación y mitigación de impactos para América del Sur en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Proyecto binacional para la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida frente a amenazas de sequía e inundaciones en territorios fronterizos de Ecuador y Perú. Gestión del riesgo climático regional y local en Brasil y Argentina. Fortalecimiento de los sistemas nacionales y regional de monitoreo y gestión de riesgos de la sequía e inundaciones en un contexto de cambio climático y desertificación en los países andinos, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Reducción del riesgo de desastres y adaptación a efectos del cambio climático ante los peligros de inundaciones y sequías en el centro norte de Cuba, afectado por el huracán Irma. Aumento de capacidades para la reducción del riesgo de desastres por inundaciones y sequía y fomento de la resiliencia en Centroamérica. Información, gobernanza y acción para la reducción del riesgo de sequías en Perú y Bolivia en un contexto de cambio climático. Euroclima Plus, mediante el componente de gestión del riesgo, promueve el desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente al clima en América Latina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.